Esta ley debe ir en consulta al Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene que hacer conocer la posición del órgano ejecutivo con relación a lo que representa desde el punto de vista económico esta erogación de gastos. Pero aquí hay un tema claro, lo decía la senadora Vilgay, esta ley va a empezar como Cámara de Origen en la Cámara de Senadores. Nosotras la vamos a respaldar en la Cámara de Diputados. Hay una decisión que se ha producido en el Cabildo de la Unidad. En el Cabildo de la Unidad se hizo una consulta que decía ustedes están de acuerdo con que los miembros de la Policía Nacional ganen igual que los miembros de las Fuerzas Armadas y la gente contestó aprobado. Por tanto aquí hay un mecanismo de la democracia directa que es el Cabildo que ha tomado una decisión de hacer una nivelación salarial. Ahora, hay un tema que debemos considerar. Los efectivos de nuestra institución del orden que es la Policía Nacional todos los días arriesgan su vida y todos los días prestan este servicio en condiciones de mucha pobreza. Yo creo que ha llegado la hora de que el Estado boliviano haga un sacrificio para darles condiciones dignas de trabajo y de acceso a un salario que sea digno. Y hay un problema estructural en Bolivia que tiene que ver con el sistema de jubilación. No es posible que en Bolivia continúan habiendo un grupo privilegiado y un gran sector de los trabajadores que cuando se jubila entra a vivir en condiciones de una economía magra. Entonces, si los efectivos policiales prestan un servicio al país, arriesgan todos los días su vida luchando contra la delincuencia, contra el narcotráfico, contra la inseguridad ciudadana, el día de hoy pensamos nosotros que la iniciativa de la senadora Bilgay que nosotros respaldamos plenamente es un reconocimiento. Gracias. Gracias.